Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 16 de diciembre. Hoy vamos a ver la Palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 14 al 28, con el título La sabiduría es práctica y no meramente teórica. Tiene que ser vivida. Y les he dicho varias veces, hermanos, que hay una gran diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia tiene que ver con retener mucha información aquí, tener mucho conocimiento. Hay muchas personas que son inteligentes, pero que no son sabias, porque la sabiduría va más allá de la inteligencia. La sabiduría toma la inteligencia que tú tienes y la verdad que uno no tiene que tener muchísima información. Aún con poco conocimiento, si tú tomas lo poco que sabes, lo aprovechas, lo sabes aprovechar bien y lo pones en práctica en tu vida diaria, lo aplicas de una forma que es provechoso para ti y es benéfico para otras personas, entonces tú tienes sabiduría. La sabiduría es tomar lo que tú sabes para vivir bien, para hacer las cosas bien, para agradarle a Dios. Y en el pasaje de hoy vamos a ver una colección de dichos sabios del rey Salomón. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14 y pidámosle a Dios que podamos poder en práctica estas cosas, que no sea mera teoría en nuestra mente, sino que sea algo vivido en nuestra vida diaria. Vamos a ver la palabra en el versículo 14. Dice la palabra de Dios así Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hay personas que se jactan, que dicen que van a lograr, que van a cumplir, que esto y lo otro, que prometen tantas cosas, pero no cumplen, no hacen. Son como nubes y vientos sin lluvia. Por fuera parecen bonitos, pero no tienen nada de sustancia por dentro. Son inútiles. Así que hermanos, no seamos jactanciosos. En vez de hablar mucho, actuemos. Hagamos, vivamos, pongamos en práctica la palabra de Dios. Sigue la palabra en el versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Parece algo contradictorio aquí, algo paradójico. La lengua blanda quebranta los huesos. Como algo blando tiene fuerza para romper, para quebrar. Dice aquí que la lengua blanda, una palabra suave, bien dicha, sabiamente pronunciada, es poderosa. Yo creo que yo soy culpable, hermanos, en usar mis palabras fuertes para tratar de herir, para tratar de controlar especialmente a mis hijos. Yo pienso que con una palabra más fuerte, pues más me harán caso, me van a poner atención, me van a obedecer. Pero no es así. Una palabra blanda y suave puede tener más fuerza y más poder que una palabra dura. Y luego dice en el versículo 16. En estos dos versículos vemos la palabra hastiado. Vamos a decir que harto, que ya está cansado de ti. Aquí vemos, hermanos, la sabiduría de la moderación. Todo en moderación. Cosas buenas como la miel, como la comida, son buenas en moderación. Así que tenemos que tener dominio propio y no pasarnos. Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Cualquier cosa buena, si tú tienes demasiado de ella, se va a convertir en algo malo. Igual, si tú vas a la casa de un amigo, está bien que vayas de vez en cuando, pero todos los días, a cada rato, se van a cansar de ti. Así que todo en moderación. Martillo y cuchillo y saeta aguda. Bueno, aquí estamos hablando de cosas duras que causan dolor. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. La mentira hiere. La mentira destruye. Hermanos, no digan que la mentira no es un pecado tan malo. Una mentira blanca, no, no pasa nada. El falso testimonio, la mentira, es como un martillo, un cuchillo, una saeta aguda. En otras palabras, no mintamos, digamos la verdad. Seamos hombres y mujeres de honestidad e integridad. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Seamos sabios, no confiemos en personas que son irresponsables, personas que son egocéntricas. Es como diente roto y pie descoyuntado. Es algo doloroso, dolor de cabeza. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Tenemos que entender que hay un tiempo para todo. El que canta canciones alegres al corazón afligido con la intención de tratar de alegrar a la persona es una persona insensible. Es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Queriendo ayudar, le haces más daño, le perjudicas más. O dice, o el que sobre el jabón echa vinagre. Ahora, la palabra hebrea aquí para jabón puede también ser una herida. Echar vinagre sobre una herida duele, arde. O también si es jabón en vez de herida, el que sobre el jabón echa vinagre. El jabón aquí está hablando del soda, bicarbonato de sodio. Entonces, si tú pones dos cosas, una acídica y otra básica van a causar una reacción violenta. Entonces, al fin, lo que quiere decir aquí es que el que canta canciones alegres al corazón afligido en vez de ayudar a la persona, le está haciendo más daño, causando más problemas. Tenemos que ser sabios para saber cuándo decir y hacer algunas cosas y cuándo no. El versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Estas palabras fueron citadas por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. La manera de pagarle a un enemigo es no haciéndole mal. No debemos de pagarle mal por mal. Si tienes un enemigo, alguien que te aborrece, que te quiere destruir, dice dale de comer pan. Si tuviera hambre esta persona, aliméntalo. Y si tuviera sed, dale de beber agua. No desees el mal sobre ninguna persona. Si haces el bien a la persona que no merece tu gracia, que tú le hagas bien, le amontonarás sobre su cabeza ascuas. Son como carbones. Y también aquí hay diferentes maneras de entender este versículo. Muchos dicen que lo que quiere decir esto es que se va a sentir caliente de vergüenza por haberte fallado y eso le guiará, ojalá, al arrepentimiento. Para que esa persona luego se dé cuenta que te ha fallado y te pida perdón. Y tiene sentido, hermanos, dice la palabra en el libro de Romanos, que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Nos guía a arrepentirnos de todo corazón. Tenemos que en vez de pagarle mal, por mal, tenemos que bendecir a los que nos persiguen, a los que nos maldicen y pagarles todo su mal que ellos nos dan con bien. Y así venceremos y Dios nos recompensará. Luego dice, Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y qué interesante que aquí dice mujer rencillosa. Hermanos, no se enojen conmigo, pero yo creo que muchas veces las mujeres son las que pastidian a sus esposos. Le están molestando, le están señalando, le están llamando la atención que esto, que esto, que esto. Y dice, Mejor es estar en un rincón del terrado, en una esquina solito que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Así que para las hermanas, una de las maneras que ustedes puedan vivir sabiamente es no fastidiar a sus esposos. Volviendo a uno de los proverbios que acabamos de ver. ¿Por qué no les hablan una palabra blanda, una lengua blanda para quebrarle esos huesos a sus esposos o quebrarle la cabeza dura? Con palabras blandas, con amor, con respeto. Sigue la palabra en el versículo 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Igual aquí hay diferentes maneras de entender este versículo como fuente turbia. Una fuente donde emana el agua debe de ser limpia. Pero imagínense qué pasa si se ensucia una fuente. El manantial es corrompido. Se echa a perder todo lo bueno y lo puro. Así es el justo que cae delante del impío. Cuando una manera de entender esto es que cuando una persona justa, que debería hacer lo que le agrada a Dios, cae a la tentación, entonces echa a perder todo, todo lo bueno, todo lo puro. O también pueden decir aquí que el justo no debe de perder al impío. Y si se hace una injusticia así, que eso es terrible, es como una fuente ensuciada, un manantial corrompido. Lo dice en el versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Una vez más volvemos al punto del orgullo de ser uno jactancioso. Aquí dice uno debe de buscar su propia gloria. Creo que es en Jeremías capítulo 51, me acuerdo, capítulo 50, 51, 52, por ahí. Que Baruch dice, ¿debo yo buscar grandes cosas para mí mismo? No, no lo debo de hacer. ¿Debe el hombre gloriarse en sí mismo? No, el hombre debe ser humilde y decir toda la gloria sea a Dios y solamente a él. No es bueno gloriarse en uno mismo. No es bueno jactarse, exaltarse, enorgullecerse. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Volvemos al tema del dominio propio. El hombre que no tiene dominio propio, que no puede controlarse a sí mismo. Y yo sé, hermanos, que eso es tan difícil. El hombre puede controlar animales y controlar máquinas, pero no puede controlarse a sí mismo. Sus pensamientos, su lengua, sus acciones. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda, el que no tiene dominio propio, es como una ciudad derribada y sin muro. Está esperando ser derrotado y destruido. Es una persona indefensa. Una persona, digamos que, es alcohólica y no puede ejercer dominio propio. El que anda con rienda suelta, es como una ciudad derribada y sin muro. Vulnerable a la destrucción total e inmediata. Así que, hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Sé que fueron muchos proverbios de diferentes temas. Fue una colección, la verdad, de diferentes proverbios. Pero vamos a pedirle a Dios que todo lo que acabamos de ver, que no simplemente lo instalemos aquí en nuestra mente y lo tengamos guardado aquí en este disco duro. Sino que lo que hemos entendido y aprendido se ha vivido, se ha practicado y que haya un cambio en nuestras vidas. Que vivamos lo que acabamos de aprender, que actuemos, que hagamos lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la verdadera sabiduría. Cuando vivimos conforme a lo que sabemos, lo que está aquí, toca y transforma todo lo que hacemos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y, hermanos, les pido, por favor, que el día de mañana asistan al culto, pero también que asistan al culto de jubilación de nuestro amado Pastor Jo, pastor fundador y pastor principal de nuestra iglesia Antioquía, toda la iglesia de Antioquía. Mañana, domingo, va a ser su último día como pastor de nuestra iglesia. Después de 30 años de servicio fiel al Señor y a su iglesia. Así que les pedimos, hermanos, que vengan a felicitar al Pastor Jo, agradecerle de todo corazón y a celebrar la vida al ministerio de nuestro amado Pastor, este siervo fiel. Oremos que vivamos sabiamente. Oremos por el culto de jubilación mañana y les invito, hermanos, a que vengan, asistan y celebran al Pastor Jo, le agradezcan de todo corazón. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía. 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 De ti, de pecado ya me arrepentí Ya no quiero vivir más Sin ti eres mi necesidad No quiero este mundo jamás Tu profundo amor quiero Buscar, conocerte mucho más Señor, eres mi necesidad Eres mi necesidad Jesús, cada día más y más He encontrado en ti Felicidad Quiero entregarme postrada ante ti De mis pecados dejarlos en ti Quiero servirte y serte fiel Que mores en mí Como el aire para respirar Como el ave el viento al volar Así necesito yo De ti Eres mi necesidad Tengo vida, tengo amor Y paz Tengo dicha y felicidad No me falta nada aquí Señor, eres mi necesidad Eres mi necesidad Jesús, cada día más y más He encontrado en ti Felicidad Quiero entregarme postrada ante ti Y mis pecados dejarlos en ti Quiero servirte y serte fiel Que mores en mí Que mores en mí Que mores en mí Que mores en mí Oh Dios, remueve las capas de mi ser Quiero conocerte, quiero tu amistad Quiero contigo estar donde estés Oh Dios, remueve las capas de mi ser Quiero conocerte, quiero tu amistad Quiero contigo estar donde estés Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Dios Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Dios Oh Dios, remueve las capas de mi ser Quiero conocerte, quiero tu amistad Quiero contigo estar donde estés Oh Dios, remueve las capas de mi ser Quiero conocerte, quiero tu amistad Quiero contigo estar donde estés Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Y Dios Y contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Y Dios Sin ti no soy nada Apenas respiro Mi refugio es tu corazón Sin ti no soy nada Apenas respiro Mi refugio es tu corazón Y sin ti no soy nada Apenas respiro Mi refugio es tu corazón Y sin ti no soy nada Apenas respiro Mi refugio es tu corazón Y cuando cansado estoy Señor tú me llevarás Y cuando me sientas mal Abrázame Y cuando cansado estoy Señor tú me llevarás Y cuando me rompan Y cuando cansado Y cuando cansado Sáname Amén Amén Oh Dios eterno, tu misericordia Ni una sombra de duda tendrá Tu compasión y bondad nunca falla Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Tú me perdonas, me impartes el gozo Tierno me guías por sendas de paz Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo Y por los siglos mi Padre serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo provees Grande Señor es tu fidelidad Señor, grande Señor Grande Señor es tu fidelidad Tierno me guías por sendas de paz